Hola chavales, muy buenas otra vez, bienvenidos al canal Bien, como cada viernes os voy a traer la localización de Shur, vale, y las recomendaciones de las armas que trae Y bueno, ha venido a Titán, como siempre que viene a Titán se ha puesto aquí, vale, no cambia de localizaciones en cada planeta Y bueno, vamos a ver que tiene, aquí tenemos a un chupacámaras, vale, Johan Hero, máquina Un crack con... bueno, un crack en el crisol, básicamente Y bueno, luego os comentaré un par de cositas acerca de Johan y bueno, otras más cosas Vamos a ver que tiene este Bien, como arma ha traído la luz directa, vale, este es un arma bastante especial en Destiny 2 Porque bueno, como veis aquí podemos cambiarle el daño, puede ser tanto de arco como de fuego como de vacío Vale, es un arma bastante buena, como decía, no es que sea el mejor automático ni mucho menos Pero es un arma que yo recomiendo tener Bien, luz volátil, la munición hace daño constante, atraviesa los blancos y rebota en las superficies duras Esto ya lo habréis visto en Destiny 1 o incluso en Destiny 2 Que es un arma que tira rayos de luz azul, vale, puede disparar súper rápido Y encima rebota en las superficies duras, así que podemos disparar doblando esquinas, digamos, vale Luego tendríamos estirado poligonal, cañón optimizado para reducción del retroceso Básicamente aumenta la estabilidad Cargador de alineación... de aleación, perdón, recarga más rápido con el cargador vacío Luego tendríamos los tres perks que os he comentado, vale, que podemos cambiarles el daño Y culata compuesta, aumenta ligeramente la estabilidad y la velocidad del manejo Yo me la compraría, chicos, si no la tenéis Además, estéticamente, con el diseño y todo, está bastante chula O sea, como veis, queda muy bien Y nada, vamos a pasar con las siguientes cositas Para el cazador ha traído la frambuesa de la suerte Lo que hace este pecho es aumentar el encadenado de granada electrizante Y hay oportunidad de recargarla cada vez que infringe daño Pues solo valdría para la subclase eléctrica Y bueno, pues eso, haría mejor la granada electrizante y tal Luego para el titán tendríamos los Sintoceps ¿Vale? Unos brazos bastante raros, estéticamente Que lo que hacen es aumentar el alcance de las embestidas cuerpo a cuerpo Y mejora el daño cuerpo a cuerpo cuando está rodeado Esto es básicamente para jugar a melee ¿Vale? Básicamente Y para el chico han traído los brazaletes de Kahnstein Unos brazaletes que a mí me han dado personalmente 40.000 veces, ¿vale? Y lo que hacen básicamente es caricia vampírica Los ataques cuerpo a cuerpo otorgan recuperación de salud Y energía, energía cuerpo a cuerpo No sé por qué lo ponen dos veces, pero bueno De granada y habilidad de clase Bien, de las tres piezas La verdad es que no es que sea ninguna especialmente buena Pero bueno, seguramente ya, como a mí, os sobrarán los fragmentos de leyenda Y me compraría todas, ¿vale? Por el tema de coleccionismo Y bueno, porque al final nunca sabemos Con los cambios que va a haber futuramente en Destiny Si estas piezas de armadura o incluso la lociretta Puede llegar a ser muy, muy cheta Nada más, ¿vale? En lo que refiere a Shure Esto es todo Y estas son las recomendaciones Otra cosa que os quería comentar Hace un par de días Me he unido a una Discord ¿Vale? Una Discord en la que me invitó Lucas Air Os dejaré en la descripción el canal de Lucas Air Y también el link para entrar en la Discord, ¿vale? Es un sitio, es una comunidad, ¿vale? De Destiny, sobre todo de España Y bueno, ya hay un montón de gente metida Ahí estamos organizando, pues Para organizar partidas de crisol O para organizar asaltos O para organizar raids Lo que sea Hay un montón de gente metida Ya, ¿vale? Gente que conoceréis seguramente Pues por ejemplo Kibuza, MapXmen, Drake O muchos otros, ¿vale? Así que os recomiendo que os metáis Es un proyecto que yo creo que está bastante bien Y nos puede ayudar a mucha gente Pues a comunicarnos Fuera del juego O antes de entrar al juego incluso Pues poder comunicarnos O poder hablar con la gente De si queremos hacer algún evento Alguna raid O lo que sea Así que nada Lo que os decía Os lo dejaré en la descripción, ¿vale? Pasaros por allí Y echadle un vistazo También quería comentaros Que, bueno Tenía preparado para Justo después de este vídeo El café con youtubers ¿Vale? Ya os lo comenté Pero bueno El invitado No ha podido por fin venir ahora Entonces, bueno Intentar hablar con él Y intentaré posponerlo Para lo más pronto posible Pero bueno Ya sabéis que al final Ya no es solo que yo pueda Tiene que poderla otra persona Sabéis que es en directo No siempre se puede y tal Y bueno Es complicado Así que nada Os pido paciencia en este tema Y de verdad Que intentaré traeros A todos los youtubers Que me habéis pedido Intentar saber su opinión Pues en respecto Al DLC Que hemos visto hace poco Que va a salir O acerca de cómo está El juego ahora mismo Que parece Que parece Que poco a poco remonta Y nada más Bueno chicos Lo dicho Siéntelo del café Pasaros por la discord ¿Vale? Porque os va a gustar El rollo Y bueno Pues eso Os va a gustar Y nada más muchachos Nos vemos en el siguiente Hasta luego